¿Cómo están amigos de México Teginado Roto Tv? Bueno, estamos al aire con mi amigo Rafael García González, quien es presidente de la Chino Hoteles y Moteles de Ciudad de México, y vamos a platicar con él sobre las expectativas para el dos mil veintiuno, porque bueno, ya dos mil veinte ya se fue, ese ya tronó, pero veintiuno parece que las expectativas vienen buenas. ¿Cómo estás, mi querido presidente? Muy buenos días. Buenos días, Armando, gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio aquí, con mucho gusto. Buenos días. Pues presidente, eh, eh, todas estas semanas han estado anunciando, ya creo que tres laboratorios sobre algunas vacunas que ya están listas, prácticamente están en la recta final, y que podrían empezar a funcionar a partir de ya, pues diciembre o o enero, y esto, ¿qué, qué expectativas genera en ciudades, bueno, megas como, como es Ciudad de México, presidente? La verdad, es de buena noticia que, este, llegando la vacuna, eh, de paredes, antes, como tú dices, Moderna, Pfizer, la Universidad de Oxford, y esto es muy bueno, porque a pesar de haber vacuna en forma masiva, la, la parte del, que elimina, y empezamos a vivir en la normalidad que antes teníamos antes, la pandemia. Claro. Y por supuesto, lo que más que van a hacer es a salir a la personal, y a salir a conocer, y a disfrutar nuestro querido México, y sobre todo, todo lo que no hemos podido hacer, abrazarnos, eh, por ver, así es, por poco a poco, por ver, nos vacunemos. Yo lo veo muy positivo, y yo espero que ya en el 21, tengamos una recuperación, es bastante fuerte, sobre todo la Ciudad de México, tenemos que pasar del 20%, eh, estamos al 18, 19, y apenas que empieza a haber algo, se vuelve a la hoja, al 16, 17. Eh, la verdad es que con esos números, pues el año ya estamos, está perdido, estamos en números rojos ya todo el año, y no hay otros, hay que utilidades, con un 18% de ocupación, y bueno, pues hay que darle vuelta a la hoja al 2020, como parte de la historia de una pandemia que, que esperemos no se vuelva a presentar en en otros cien años. Claro, eh, Presidente, Ciudad de México representa prácticamente el hub, junto con Cancún, eh, probablemente Monterrey, para entrada de de vuelos internacionales que conectan con nuestros destinos, he estado platicando con otras ciudades, y dicen, bueno, afortunadamente, eh, Ciudad de México, nuestro país, no se cerró al turismo internacional, como ha estado algunas partes de Sudamérica, del centro, de Europa, y eso es una ventaja, ¿no? Que no han dejado, este, a un lado la conectividad internacional en Ciudad de México, este, Presidente. Fíjate que fue un acierto de parte de las autoridades, que no hayan cerrado los aeropuertos, y que estemos abiertos al mundo, eh, que Estados Unidos estén llegando vuelos a Los Cabos, a Vallarta, a, a Cancún, a la Ciudad de México, a Guadalajara, eh, todos los destinos, pues, de alguna manera, viven, de mucho, por ejemplo, de nombre de negocios de Estados Unidos, y, 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 llegando vuelos, ya Francia está llegando a la Ciudad de México, está llegando a Cancún, ya está llegando a Iberia, está empezando a volar otra vez la gente, eh, porque no se puede parar el mundo tanto tiempo, y que México sea de los pocos países que no se cerraron, y eso fue muy interesante, porque prueba de ellos que ya lugares como Cancún ya traen un despegue de hasta cuarenta por ciento de ocupación, igual que los Estados Unidos, y Tulum, que yo siento que fue muy buena medida, y bueno, hay que, hay que aplaudir lo bueno también, ¿no? Y eso nos va a ayudar a despegar más rápido, ¿verdad? Claro. Y con una ocupación mejor. Fíjate, hoy me dio un boletín de prensa de aerolíneas argentinas, donde decía que ya, prácticamente, ya dio también su puente aéreo con Ciudad de México, entonces, este, y tú sabes que, pues, todo lo que va, pues, también viene, ¿no? Si tú me abres la frontera, pues, obviamente, esto es recíproco, tanto irán mexicanos a Argentina, como argentinos a México, y esas son buenas noticias como tú, tú, tú marcas, presidente, y la gente a veces, este, piensa que el turismo, la derrama se da nomás en los hoteles, pero bueno, tú sabes que nada más recibimos el, pues, si acaso, el veinticinco por ciento de la derrama turística, el otro veinticinco se lo lleva en los restaurantes, entonces, es este, la la hotelería es prácticamente un termómetro, es la columna vertebral, ¿verdad, presidente? Pues, sí, mira, la hotelería es la parte principal del turismo, pero derrama a otros veinte ramas, yo digo, artesanos, restauranteros, el transporte, todo lo que es día a día, todo activa la economía tremenda, oye, el diez por ciento casi es el pleno bruto del país, es muchísimo, y si generamos nueve millones de empleos directos y indirectos, pues la verdad es que ahorita que estamos como el peor año de la historia del turismo en del mundo, pues sí, se sintió el bajón, y todo ahí es que el producto interno bruto a nivel nacional, pues andaba bajo los diez por ciento, y es una gran parte del producto interno turístico que mueve la economía, más, pues sí, y las salas y las otras vuelvan a volver a ver el turismo como lo que es, una gran, gran palanca generadora de empleo, de todo, es democrático, desde el taxista, desde el que vende en la playa, la maca, hasta el hotelero más rico, más pobre, todo se mueve básicamente al turismo, derrama dinero tremendo, México tiene vocación turística impresionante, ojalá y las autoridades lo vuelvan a ver como lo que es, una potencia generadora de empleo. Claro, presidente, aprovechando la vuelta, sé que estás ahorita este fin de semana disfrutando de las vellas, playas de Acapulco, ¿cómo se está presentando Acapulco en estos momentos, este, Rafael? Fíjate que venía yo viernes en la carretera y me dio mucho gusto ver que venía llena, como los puentes, el D.F. está tres horas, cuatro de nuestro Acapulquito, y el D.F. siempre ha sido, o sea, el legislador de la mayor competencia turística de Acapulco. Claro. Y llegando aquí, me doy cuenta que si hay orden, hay respeto a las medidas, los hoteleros son los tilos, a respetar todas las normas, hacer las cosas bien, la verdad, los felicito, se han esmerado en cuidarnos, en tomar distancia, el gel, taparroca, termómetro, y las playas, pues, las han respetado a las seis, todo el mundo a su casa, no quieren que haya fiestas, no quieren que haya una noche discotecas, la verdad, se han esmerado, ahora, me da mucho gusto ver mucho turismo, las playas, se ve gente, se ve alegría, pues, un encierro de nueve, diez meses, no la aguanta nadie, y el sol de Acapulco es, estoy en treinta grados, con un día, pues, pesado, padrísimo, es un, es un verdadero paraíso, nuestro Pacífico, y Acapulquito, pues, es una playa preciosa, ¿no? Y entonces, pues, hay que darle, gracias a Dios, mientras en Europa ya están en invierno, y los pobres americanos y canadines están congelados, que se venga para acá a disfrutar esto, hay aquí se puede andar en Tanga, en Acapulco, bueno, pues, en cualquier playa de México, ¿no? Sí, hombre, aquí, en el Pacífico, le digo, la verdad es que tiene un clima excepcional, y y y vengan a disfrutarlo todos nuestros queridos compatriotas, y los europeos que están allá congelados en las paletas, y los americanos de allá, aquí, se ponen en traje de baño todos los días, de las ocho de la mañana, hasta las ocho de la noche. Claro. Presidente, presidente, pues, muchísimas gracias por esta entrevista, amigos, él es Rafael García González, presidente de la Ciudad Americana de Hoteles y Boteles en Ciudad de México, pero fue nuestro pasado presidente nacional de la Ciudad Americana de Hoteles y Boteles, y presidente Skol, pues, si alguien le sabe al turismo, obviamente es Rafael García González. Rafa, muchísimas gracias por esta entrevista, lo que deseas agregar. Nada, Armando, que que vengas a Acapulco pronto con tu familia, y que tengan un feliz estancia en diciembre, un abrazo para todos. Pues, antes de mañana, íbamos a estar allá, en el evento del Congreso Nacional de Interreuniones, pero por diversas y diferentes, este, situaciones, se movió para mayo, pero bueno, si no, ya nos estuviéramos viendo. Gracias, Rafael. Un abrazo. Gracias, saludos a la familia. Igualmente. Pues, ya lo vieron ustedes, amigos, es Rafael García González, un gran amigo, presidente de la Ciudad Americana de Hoteles y Boteles en Ciudad de México. Dice, bueno, pues, las detectivas son muy buenas para el dos mil veintiuno. Soy Armando Lagazza, transmitiendo desde México.